Y si ya no puedo verte, ¿por qué no te hizo quererte para ser de tu tema? Siempre tienes la razón de mi insistir, adórate para mí, no es tu visión. Si en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba, el calor de tu pasión. Y si ya no puedo verte, ¿por qué no te hizo quererte para mí? Y a las manos abrigando corazón En el ano solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque no he hecho quererte Para ser de tu amor Y a las manos abrigando corazón Y en el ano solo tengo soledad Y si ya no quiero estar Déjame que te lo diga tú no me engañas Tú no me engañas cada día Caramba, que me engañas sin piel Y si ya no quiero estar Si no te quieres porque me engañas No me quieres porque me engañas Pero tú no me engañas sin piel Y a las manos abrigando corazón 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 No, 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 no. 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 No, no, no.